Bebes a tu salud. ¿Qué tienen en común las donas glaseadas con la cocaína? Comer una sabrosa dona glaseada con tu café para iniciar el día es casi como inhalar cocaína, según indica un estudio. Existe un estudio que sugiere que la dona glaseada contiene la cantidad perfecta de azúcar y grasa para estimular tu cerebro, casi de la misma manera que la cocaína, lo que significa que también representa los mismos peligros de su consumo. En el documental de la BBC, Azúcar contra Grasa, un par de especialistas busca descubrir qué es más dañino para la salud, el azúcar o la grasa. Tras varios estudios, los resultados revelaron que por sí solos, estos elementos no hacen tanto daño como cuando se les combina, lo que significa que una dona glaseada es dañina por ser dulce y grasosa a la vez. Además, la combinación de ambas sustancias estimula un área del cerebro llamada sistema de recompensa, de la misma manera en que lo hace la cocaína, generando cierta necesidad por sentir placer cuando se consume una dosis cada vez mayor de algún alimento o droga. A esta combinación de azúcar y grasa le atribuyen la popularidad de la variedad glaseada de las donas, una de las más vendidas a nivel mundial o sobre otras golosinas. Breves a tu salud. Zona saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Con Mario Esparza y Llevia Jiménez. Hola, lluviosa mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo recién bañada, pero por la lluvia. Quiero hacerles una recomendación, de verdad. Si no tienen para qué salir, no salga. Mariano Otero, bueno, está súper congestionado. De hecho, a mí me fue imposible haber vuelto a la izquierda para cruzar Mariano Otero y llegar aquí a la estación. Fue imposible. Tuvo que estacionarme ahí en Plaza del Sol. Obviamente, todas... Estoy súper mojada, pero aquí con muchísimo gusto. Transmiciendo para ustedes esto que es zona saludable, zona saludable a través del 91.5 de FM. Tenemos varios temas sobre la mesa. Uno de ellos es, ¿por qué no avanzo en el gym? ¿Por qué no avanzo en el gym con nuestro experto de ahí en Sanoval? La doctora Iliana Arriola ya viene en camino debido al tráfico. No ha podido llegar. De hecho, yo hice como más de una hora para llegar aquí. Y vamos a hablar de algo que también va ligado a lo que tiene que ver con el gym, la depilación, qué tipo de depilación, los mitos y realidades. Y para esto, pues, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. Buenos días. Bueno, pues, aquí estamos para toda la gente que se quedó en su casa con las ganas de ir al gimnasio, que ya iban saliendo y no pudieron por la lluvia. Pues, yo sé lo que se siente. Se siente muy feo. Frustrante. Pero hay dos opciones. Una, si les queda cerca, pues, al estilo Rocky, váyanse corriendo bajo la lluvia. Con tu buena chamarra, tu impermeable. Sí, como Rocky en la película, se van corriendo con un impermeable. Eso no tiene por qué ser la lluvia un impedimento para que uno vaya al gimnasio. Y si no quieren hacer eso, y si tienen coche, bueno, pues, mejor. Nomás que se vayan con mucha precaución y, sobre todo, pues, con mucha paciencia, porque hay muchísimo tráfico. Como bien dijiste, yo también hice como 20 minutos en esta área de Mariano Tero y Avenida del Sol. Sobre todo deberíamos de ser un poco más amables los automovilistas. Si sabemos que ya nos faltan dos segundos para que el semáforo se ponga en alto, párense. ¿Por qué? Porque así evitamos congestionamiento. No tenemos cultura vial. O sea, no tenemos cultura vial. Dejen pasar a la gente porque así, mira, es un beneficio para todos. Porque si no, todos se nos quedan ahí. Exactamente, se agiliza más. Se agiliza más el tráfico. Bueno, la recomendación es esa. Si en realidad tienen ganas de entrenar y está lloviendo, creo que ya dejó un poco de llover en algunas zonas, pues, váyanse corriendo bajo la lluvia. Es riquísimo, ¿no? Si llegan ya con un calentamiento, si les queda cerca o más o menos cerca, es la recomendación. Oye, Daniel, ¿es cierto que cuando una persona decide ir al gym, tiene la disciplina, de pronto siente una frustración porque no avanza? ¿No? Porque dice, bueno, no pasa nada. Yo quería esto, pero no pasa nada. Lo que pasa es que la mayoría queremos resultados en tres semanas, ¿no? O al día siguiente, ¿no? Pero pues eso no. O las expectativas se las ponen muy altas. Y yo diría que la mayoría de las personas no ven un avance significativo, aunque haya pasado un año o dos años, mucha gente sigue igual que como estaba. O algunas otras personas se quejan de que incluso han subido de peso y no han bajado yendo al gimnasio. Pues eso tiene una respuesta muy sencilla. La diferencia entre una persona que sí está viendo resultados y la que no, es la alimentación. La alimentación de la persona que está haciendo ejercicio, si es un ejercicio extenuante como es en el gimnasio, tiene que llevar una dieta, tiene que llevar una suplementación adecuada. Y ahí es la diferencia. Tú luego ves los cuerpos. Cuando tú ves un cuerpo bien hecho, que se está moldeando acorde a lo que la persona quería lograr, es porque tiene un plan nutricional que está sustentando su entrenamiento. Y la otra persona, la que no ve ningún avance, yo te puedo asegurar que es porque no lleva una dieta, porque no cuida una alimentación. Y mucha gente piensa que con el solo hecho de estar yendo al gimnasio, levantar 200 kilos y más y tener una rutina todos los días, que la mayoría de las veces está mal hecha, que no tienen una técnica adecuada. Y si no lleva una dieta y sale del gimnasio y se va a los tacos o se come en la mañana un menudo, en fin, que no lleva una dieta, que no está cuidando su alimentación. Que dice, ya hice ejercicio y me puedo permitir tomar refresco, tomar muchos carbohidratos, tiene muchísimo que ver. Exacto, porque ahí no va a lograr nada. Así es, entonces es importante. Lo que va a sustentar tu entrenamiento es la alimentación. No hay de otra. En este caso, tú que ya llevas varios años en el gimnasio y que a ti sí se te nota todos los músculos bien formados y que tú sí tienes, digamos, una meta y la estás llevando a cabo con gente a tu alrededor. Ya, pero siquiera por el entrenamiento, esa base de la alimentación. De la alimentación, porque tú sí cambiaste toda tu alimentación. Yo lo que le sugiero a la gente es que lea mucho de nutrición. Si se puede asesorar, obviamente, con un especialista y que le haga un plan nutricional con lo que quieren obtener, pues estaría mejor. Aquí sí. Para que uno pueda saber por sí mismo, equilibrar los desayunos, la comida número dos y también saber que si se va a entrenar para lograr un buen físico o para lograr avances significativos, hay que comer no tres veces al día, como come todo el mundo, el desayuno y comida y cena, sino estar comiendo cada tres horas alimentos bastante balanceados. Digamos, ¿tú qué incluyes en tu dieta? ¿Comes algunas cinco veces al día? ¿Pero qué dejaste de comer y qué si comes? Lo que tienes que dejar inmediatamente en ese orden es el azúcar y la grasa, así de tajo, tajante, ¿no? El azúcar y la grasa, que aparte el azúcar muy dañina y lo vemos en todos los productos que se venden en las tiendas, casi todo contiene azúcar y en bastante cantidad y mucha gente se deja llevar que ven en las tiendas de autoservicios los famosas galletas integrales, pues también tienen azúcar, tienen bastante azúcar. Tienen harina integral. Si bien tienen harina integral, pero tienen mucha manteca vegetal también, tienen mantequilla. Mucho carbohidrato. Y tienen mucha azúcar, tienen mucho carbohidrato, sí. Sí, es lo que dicen muchos los nutriólogos, no porque sea harina integral no tiene calorías, no porque sea harina integral no te va a engordar, o sea, no es sinónimo. Ah, como pura cosas integrales. No, porque eso es de azúcar. Claro. Entonces ahora es importante y qué bueno que lo estén haciendo, que ya están poniendo en los productos la cantidad de cosas que trae cada producto, el porcentaje de azúcar, de una manera más visible. Creo que ya se fue una ley, ¿no? Aquí lo importante sería que nos molestáramos o nos ocupáramos en leer precisamente todo lo que contiene. Yo lo que quiero es más bien, Elvia, que la gente cocine en su casa, que no compren comida hecha, que no, ah, no desayuné, me voy a comprar un yogur en la esquina, en la tiendita de la esquina y unas galletas, pues ahí están comiendo azúcar, más azúcar, más grasa. Claro es. Entonces yo sugiero que se tomen tiempo de hacer la comida en su casa, de llevarse los toppers. Es muy común de los atletas ver que llegan a la escuela, a los trabajos, pues con sus mochilas llenas de toppers, de todas las comidas que les tocan en el día, que se cocinaron previamente en la noche. Esto es una disciplina, ¿no? Y no hay más. No tiene una disciplina seria, no va a lograr nada. En cuanto, o sea, van de la mano, la alimentación con el ejercicio. Yo diría que la alimentación en un 70%, ¿eh? Más que el ejercicio. Creo que sí. Bueno, pues excelente sugerencia. Vamos a hacer una pausa antes que nada. Bueno, pues voy a saludar a Omar Machaín, que está en controles, a Fanny Olvera, que está en los teléfonos, como asistente de producción, a Abraham Mendoza. Y en la producción, Laura Mora, tenemos que hacer una pausa, le invitamos a comunicarse al 3192-42003192-4266.